Seguimos construyendo historias que chilenos como usted pueden hacer de este programa, un programa maravilloso. Y esta semana fue elegido en Estados Unidos el presidente Donald Trump. Y la señora Hillary Clinton está llorando las penas, ¿sabe dónde? ¿Dónde? No, Santiago. Usted se preguntará por qué. Porque su marido Bill Clinton tiene la pica de Clinton aquí, bueno. ¿Sabes quién fundó este lugar? José Luis, cuando instaló una fuente de soda justo frente al Teatro Municipal de Santiago. Pero en ese entonces se llamaba San Remo. Hasta que un año después tuvimos la sorpresiva visita de Bill Clinton en esta pica. Descompaginó a todo Bill Clinton cruzando la calle y dijo, quiero ser pipí o en alguna parte. Se tomó una Coca-Cola y todo y hay típicos platos chilenos. Mira, vamos a conocer esta historia. Bienvenido a la picada de Clinton. Adelante. La picada de Clinton es famosa porque estuvo Clinton, el presidente de los Estados Unidos, cuando estuvo en Chile. Y está la Coca-Cola ahí de Clinton. Hay que pensar que Bill Clinton vino a este lugar porque lo encontró súper toro. Está metido en medio del centro, hay como una galería. Y es muy visible de fuera. Entonces, cuando él vino, hubo una gran revolución. Este local yo lo empecé en el año 97 más o menos y se llamaba San Remo. El año siguiente tuvimos la suerte de tener una visita inesperada. Él salió de todo el protocolo y de toda la seguridad que tenía en ese momento y se dirigió y entró al local a compartir con la gente. Cuando lo vimos entrar a la puerta y la gente, la guarda de espaldas venían todas atrás de él, la gente se empezó a montonar la galería, ya acostaron ahí, todas esas cosas. Nos quedamos totalmente sorprendidos con esta visita. No esperábamos este acontecimiento tan importante de recibir al presidente de los Estados Unidos. Y desde ese momento nosotros le cambiamos el nombre, la picada de Clinton, aprovechando este golpe de suerte que tuvimos que nos cayó del cielo. Ese día estaba toda esta calle cerrada. No circulaban autos, personas tampoco. Estaba todo cerrado, ¿no? Solamente las personas que trabajan aquí en la galería del lado y nosotros con muy pocos comensales. Y él salió por esta puerta lateral, ¿no? Con toda la seguridad que implica una persona tan importante como el presidente Clinton, cruzó intempestivamente y ingresó al local. Compartió con toda la gente porque fue muy simpático, muy agradable. Y pidió una Coca-Cola. Se tomó la Coca-Cola, se tomó fotos con el personal, el periodismo saca a todos. Bueno, en diez minutos, muy emocionante, muy caballero, muy cariñoso del señor Bill Clinton. Y después, bueno, se fue, se despidió a todo el mundo y se retiró, ¿no? Y nos quedamos con esta ilustre visita en el local. Nosotros, además de la bebida y del vaso que tenemos acá, que nos dejó el presidente Clinton, tenemos un sándwich en honor a él. Este es nuestro sándwich Clinton. El sándwich tiene churrasco, tomate, queso, huevo. Este sándwich Clinton sale mucho acá, tiene mucha salida. ¿Cuánto más o menos haces de estos diarios felices? ¿Cuánto? 50 sándwich, ¿no? 50 sándwich, más o menos. Es un plato muy popular. Hola, maestra. Hola, bien. Ella es nuestra maestra estrella, la señora Claudia. Hola. Ella nos va a mostrar algunas especialidades que tenemos acá. Bueno, como pueden ver, acá está la plateada. La pica de Clinton no solo se caracteriza por sándwich, pizza, sino que también comida casera, que tiene sabor a reminiscencia. Que tú pruebes un plato y te acuerdes de tu abuelita, de tu mamá, bueno, de tu casa. Tenemos el costillar, que es el que sale mucho acá. Ya, para que ustedes vean, se deleiten. Yum, yum, yum. Y el asado de tira. El asado de tira yo te voy a mostrar cómo es que lo servimos. Que es la especialidad de aquí del Clinton. Y que fue creada por el hijo del dueño, Mauricio García. La hacemos a la cacerola. Y esto, le agregamos el secreto del Clinton. ¿Ya? ¿Qué es eso? No, pues como todo secreto no se puede decir, pues. Este es el rico y exquisito asado de tira del Clinton. Yo cocino de los 12 años. Y para mí el cocinar es una pasión. Yo no solo trabajo por necesidad, sino que por necesidad y por pasión. Que el comensal, cuando compruebe mi plato, se enamore de mí. Esa es la idea. Y bueno, ¿qué mejor que llegar a la pica de Clinton donde tenemos un jefe, la raja? No, estamos muy contentos con, no solamente con la maestra, sino con el maestro, que también es muy bueno para la cocina. Y con todos los ayudantes que hay acá, ¿no? Esto es el Clinton. Comida casera, buena onda y que la gente se vaya alegre y contenta con lo que come. En este local tenemos una particularidad. Estos son los baños, que son muy visitados también por los turistas. Tenemos a nuestro expresidente Bill Clinton y a la tercera dama de ese momento, la señora Mónica Lewinsky. Y por acá, este es también un espacio donde bajan bastante gente. Y tenemos acá todos los recortes de diarios que en ese momento se publicaron. El más particular es este de acá, este grande, donde está el presidente Clinton entrando al local, ¿no? Donde se llamaba San Remo en ese momento. Y esto ustedes pueden apreciar. Después acá tenemos otro artículo donde entrevistan al garzón de ese momento, que lo atendió a Clinton, y pone, si viene Bush lo esperamos con la debida que dejo a México a Clinton. Y ahora vamos a tener que esperar al futuro presidente Donald Trump. A mí me gusta venir a este lugar porque es bueno, es rápido, y no es tan caro. Y además de eso, por el asunto de Clinton. El otro es verido en la sábado de tiras. Mira, aquí está, si lo pueden apreciar, es súper grande. Y los otros le somos súper bien atendidos. Las cazuelas son súper ricas también. La cazuela de ave, la cazuela de vacuno. Y lo más simpático es que las chiquillas carianas son súper amables, súper agafables. Nos atienden de repente los dueños y venimos hace mucho tiempo, alrededor de cinco años. Les voy a presentar a mi hijo, que es mi brazo derecho. Él me ayuda día a día en el trabajo. Mauricio. Bueno, yo me encargo de todo lo que es logística. Me encargo de hacer las compras en el restaurante. Trabajar con mi padre es muy bueno. Tenemos una muy buena relación. Y eso es lo que nos ha llevado a tener, digamos, lo que tenemos hoy en día. Y el propietario, dono, enloquecido aquí, Clinton. Y al otro día, día siguiente, reformó todo, fotografías de Clinton. Y hoy, la botella, la garrafa de Clinton, ahí arriba, va encima. Bueno, yo los invito a la bigada de Clinton y los esperamos en San Antonio, Santiago Centro, al fin del Teatro Municipal. En el pleno centro hay que ir a visitar la picada de Clinton. Es verdad, y tú sabes que dicen por ahí que una de las primeras visitas que haría Donald Trump sería a Sudamérica. Lo más probable es que vaya a venir a Chile. Así que, atentos todos. Oiga, ¿sabes qué? Se viene un estreno. Esta música de tensión lo dice todo porque es un programa nunca antes visto en la televisión chilena. Una entrevista íntima, en profundidad, con una previa investigación de periodistas. Realmente algo que va a sorprender. ¿Todo esto a quién? Todo esto se llama El Cubo. Se estrena este jueves por las pantallas de televisión y este es un adelanto. Mira. En El Cubo solo entran los mejores. ¿Puede para estar en confianza? ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Diana. Diana Macís. Una provocadora voz en las sombras. ¿Hablaste de las relaciones? He hablado con ella. ¿De relaciones sexuales? ¿A eso te refieres, no? ¿Qué otras relaciones hay? Marcelo Ríos como nunca lo viste. Hola papi, bienvenido a El Cubo. Espero que aguantes el encierro y que al final el público chileno te logre conocer mejor. Me cargan los jotes porque me la han joteado mucho. Y andan los viejos verdes por ahí de 40, 50. Fui a Bahama y pasé malos momentos porque se la acercaban a preguntarle y le invitaran un copete. Papi, ¿cómo te imaginas tu vida en 20 o 30 años? Mira, no le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo a la muerte. Creo que es parte del ser humano. Le tengo miedo a la muerte sufrida. Yo soy yo. ¿Sí? ¿Te sorprende? Un poco de cara de niña tienes aquí, esos ojitos con las pestañas hacia arriba, como siempre. Como medio mujer, ¿no? Es verdad. Así como tirado para atrás de ti. Yo no sé si yo inventé, no estoy ni ahí, pero la sociedad chilena me hizo ser así. ¿Te hubiera gustado ser más sociable, Marcelo? No. Yo creo que aquí en Chile somos cinco, seis ídolos. ¿Quiénes son esos cinco? Yo los tengo a Bravo, los tengo a Vidal, los tengo a Zamorano, los tengo a Sala, los tengo a un chino Río. ¿Quién más grande quién es? Yo. Bien, Marcelo. No esperaba otra respuesta de ti. Tan cara de palo. Cara de raja. ¿Cuánto? ¿Cuántos centímetros? Próximo jueves, gran estreno en Cubo. Secretos entre cuatro paredes.